La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalupe Como ya sabéis, vamos a tener un hotel aquí, también un restaurante top class y también un spa de wine therapy. Tenemos tres colores, el color color que representa el vino, el gold que representa el títor donde se envía un viento, el silver que representa el cápsule o el foil. en la botella. Así que ahí está la inspiración de la botella de vino. Y también esto es muy muy bien la interpretación de un chateau entre las vinyardes, en realidad en las vinyardes. Gracias por ver el video. Creo que esa diversidad al final es riqueza, tanto cultural como de desarrollo. Lógicamente es el patrimonio de las iglesias del siglo XII, demuestra la cultura de la zona, pero bueno, también la evolución marcada con todos estos edificios, así como lo que ha representado principalmente el viñedo. Riqueza. Bueno, me parece bonito, está muy bien. Y bueno, yo todavía no lo conozco, o sea, no he estado viéndolo, pero bueno, me parece muy bien. Nosotros estamos acostumbrados a un modelo de vida en el pueblo, ¿no? No sabemos lo que nos viene. Pensamos que va a ser positivo tanto para el pueblo como para la zona. Y bueno, pues yo pienso que siempre que se promocione el pueblo, la zona de Río Jalavesa en general, pues es bueno, ¿no? Para la gente de estos pueblos. La zona de Río Jalavesa en general, es un área que es básicamente dedicada a la producción de la producción de vino, y eso es lo que la vinera aquí en Marquesa Riscal es todo sobre. Pero ahora con este proyecto aquí, esto da una nueva dimensión a lo que está sucediendo en el área, no solo con nosotros, pero en el área. Y creo que eso es muy positivo, porque obviamente, eso significa que no solo con la vinera, sino que también vamos a divergen en el área de la turismo de vino. Eso significa que tenemos muchas más personas que vienen y obviamente, las más personas que vienen y nos conocen, bueno, la mejor.